Muy contenta, la verdad, es algo por lo que llevamos trabajando mucho, muchísimo tiempo y pues al final vemos los resultados, con trabajo y esfuerzo se ven los resultados y aquí estamos, gracias a Dios. Agradecer al Inderguila y al doctor Mauro Saúl por volver a instaurar los Juegos Departamentales, muy contento de estar nuevamente en una final departamental. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que se nos presentó de ir a representar nuestro municipio, La Plata, a Neiva, y pues siento mucha felicidad. Este triunfo se lo dedicó mi papá, que siempre ha estado apoyándome en todo desde pequeñita. Me siento muy feliz, muy contenta, un orgullo representar a nuestro municipio. Hemos venido trabajando muy duro estos últimos meses y ya nada, disfrutar. Un balance muy positivo nos deja la participación de todos los municipios que acudieron al llamado que hizo el Inderguila aquí en la zona occidente, en el municipio de La Plata. Agradecerle al alcalde Luis Carlos Anaya por la adecuación que ha hecho a los escenarios y por la hospitalidad que nos ha brindado. Muchas gracias por haber participado a todos los municipios y nos vemos en la gran final en el municipio de Neiva. Juegos Deportivos Departamentales Huila, somos todos.